Continuamos acompañándoles en esta jornada de viernes y vamos a despedir el programa junto al autor de esta novela que tengo entre mis manos. Es su primera novela, pese a que Álvaro Espina ha escrito más de un centenar de ensayos, de libros y artículos. Una novela en Cervantes con B en la que nos va a trasladar al Madrid de los Austrias. Álvaro Espina, muy buenos días. Bienvenido al programa. Una novela en la que además se habla de la juventud de Miguel de Cervantes partiendo de un hallazgo, supuestamente un manuscrito cervantino. ¿Dónde aparece ese manuscrito? En Orán, con el terremoto de Orán de 2008 supuestamente se abre, se derrumba una cortina de la puerta de la Alcazaba y allí pues aparece un cartapacio que cae y que se desencuaderna o se desencaja. Una becaria, bueno, los bomberos la recogen y lo atan como pueden y lo mandan al Museo de Antigüedades de la ciudad y allí lo encuentra una becaria de la Universidad de Alicante, que estaba becada con motivo del centenario de la expulsión de los moliscos y de la llegada a Orán de los moliscos y lo cataloga y digamos el investigador lo encuentra en la página web de la Universidad, visita el Museo de Antigüedades, la Universidad le manda también fotocopia de lo que han recuperado porque la becaria lo había fotocopiado y a partir de ahí empezamos. Hay una parte que está muy desordenada y esa será objeto de un trabajo posterior, pero la primera parte que se mantuvo encuadernada o relativamente compacta, pues esa es la que ahora presentamos que son justamente los primeros años de la vida de Miguel de Cervantes en Madrid que presumiblemente, aunque ahí pueden hacerse otras conjeturas, pero presumiblemente es una autobiografía dictada por el propio Miguel de Cervantes ya en la etapa final de su vida, también a un personaje arábigo que por lo tanto nos sugiere el mismo artilugio que utilizó el propio Cervantes para crear el Quijote, que según él mismo dice, pues proviene de que un día, un buen día paseando por el Alcaná de Toledo, se encontró a un chaval que estaba vendiendo también un cartapacio, que estaba en caracteres árabes, en aljamiado, que eso no era árabe, sino que era castellano escrito con caracteres árabes, que es lo que hacían muchas veces los moriscos para ocultar un poco sus posiciones y Cervantes, o el autor del Quijote, el transcriptor, porque el autor teóricamente es el Cide Amete Benengeli, este que el traductor le va contando y es ahí donde aparece la historia del Quijote, pues de la misma manera que eso hizo con el Quijote, pues podría ser también que en realidad lo hubiera escrito Cervantes, este manuscrito, y hubiese utilizado la misma superchería, que también aparece un manuscrito, ese tipo de cosas. Pero en fin, todo eso se explica en el prefacio, que es un prefacio un poco escrito al estilo de Borges y se deja también al lector, porque ahí en la ficción quien escribe la novela actúa más que como un novelista, actúa como un editor erudito de un manuscrito encontrado en Orán. Y por lo tanto, a la hora de interpretarlo, pues se deja abiertas las posibilidades para que el lector también elija cuál le parece más verosímil. ¿Por qué se fijó Álvaro Espina en la figura de Cervantes? Bueno, por muchas cosas. La primera, porque es el personaje más relevante, yo diría prácticamente, de la historia de España. Un personaje que por sí mismo crea todo un género literario, que lleva 400 años y cada vez con más viveza, más riqueza, y sigue leyéndose. Luego, porque es, aunque de una manera muy sutil, es un personaje extraordinariamente crítico. Él, por mucho que la historiografía más ultrancista haya pretendido considerar que era un personaje dócil y subordinado a las orientaciones y a los criterios de la monarquía y de la política de su tiempo, él lo que construye es una enorme parodia de todo eso, que es el Quijote. Pero lo hace de una manera muy sutil, con segundas intenciones, con mucha ironía, de una manera muy sarcástica, a través de ese diálogo entre un loco y un gordito medio borrachuzo y tal. Pero claro, su vida y este periodo además es algo absolutamente crucial, porque es el momento en el que prácticamente se decide lo que va a ser la historia de España, porque ese giro que adopta Felipe II, contra el criterio del príncipe de Évoley, que era su ministro principal, y que en la novela aparece, en el manuscrito aparece como el patrón de Miguel de Cervantes, porque Miguel de Cervantes se situará como preceptor de su hija y como secretario de cartas de los dos príncipes, porque él estudiaba con Lope de Hoyos, y Lope de Hoyos se dedicaba justamente a eso, a formar preceptores, a formar maestros, su gran amigo y condiscípulo, Galve de Montalvo, pues va a estar enseguida, al mismo tiempo, está como preceptor de los sobrinos del duque del infantado, y Miguel de Cervantes, que es el discípulo predilecto de Lope de Hoyos, pues es perfectamente verosímil que lo colocase ahí. Alguien tuvo que hacer esa función y nadie nos dice quién es, por lo tanto es perfectamente factible que fuera él, y eso permite insertar a Cervantes en el núcleo central del poder de la monarquía, en un momento en que se están tomando unas decisiones absolutamente catastróficas para lo que va a ser el futuro de España, y todo pasa por sus manos porque el príncipe le pide que le haga resúmenes, que le apoye en su trabajo y para eso está. ¿Cómo era ese Madrid de los Austrias que se describe en esta historia? Pues un Madrid en ebullición, porque hace cinco años se ha trasladado la capitalidad desde Toledo, y bueno, tampoco era fija la capitalidad, la última había estado en Toledo, y a los cinco años pues Madrid está estallando, los arrabales se están integrando, se está cambiando la cerca, se está ampliando la cerca con carácter ya no defensivo, sino con carácter fiscal para cobrar los impuestos de los portazos que se decía, etc. Y eso lo sabemos ahora por buenas investigaciones que se están haciendo, una tesis doctoral estupenda sobre las cercas de Madrid, que yo he consultado muchísimo, entre otras cosas para que cuando Cervantes va por allí, que no se tope con una cerca, porque alguien puede decir, oiga, este dice que pasa de tal sitio a tal otro, pero por ahí no se podía pasar, porque entonces tienes que ir haciendo sobre un mapa, que tenemos menos mal, el mapa de Teixeira, que es un poco posterior, pero te sirve un poco para hacer las delimitaciones, y por lo tanto cuando vas moviendo a este hombre, o va moviéndose por las distintas calles, etc., pues que pase cuando hay una puerta, que pase por una puerta, y no que pase por un sitio que hay un muro y que se daría de bruces, sería un chichón. Bueno, a lo largo de toda la novela, Álvaro muestra un perfecto conocimiento de la época, lo está demostrando también durante esta entrevista. ¿Ha sido mucha la labor de investigación, de documentación, que ha tenido que llevar a cabo para poder escribir el relato? Pues sí, pero hay que tener en cuenta un poco los antecedentes, porque yo con esto llevo 47 años, no de manera permanente y a tiempo completo, pero yo quise hacer una tesis doctoral con mi maestro, con don José Antonio Maraval, cuando era su ayudante, y le propuse hacer una tesis doctoral sobre Miguel de Cervantes y la mentalidad española en el Renacimiento tardío. Él había escrito un libro 15 años antes, que era Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento, y yo quería un poco imitarle, ampliando, pero ya trabajando no tanto como pensamiento político, porque no es pensamiento político lo que uno puede tomar en Cervantes, pero sí la mentalidad de la época, la mentalidad. En esa etapa, que es una etapa crucial, porque es el final del Renacimiento, que es una edad absolutamente creativa, innovadora, individualista, al barroco, que va a ser, como el propio Maraval escribió en la cultura del barroco, un mundo muchísimo más cerrado, mucho más de consignas, de indoctrinamiento, todo lo contrario, todo lo contrario, un enorme contraste. Y eso me parecía extraordinariamente interesante para hacerlo, y le propuse hacer la tesis y me dijo, no, eso no es un tema de tesis, es un tema como mucho para una obra de madurez, y además quiero decirle lo siguiente, no va a sacar usted mucho si quiere hacer un trabajo académico, porque para hurgar en lo que dice Cervantes y lo que piensa, como lo ocultaba, porque si realmente era un reformador erasmista, claro, diez años antes a los erasmistas los habían quemado en Valladolid, como preluteranos, etcétera, por lo tanto, si lo era, no lo va a decir. Me decía Maraval, dice, en consecuencia, si usted quiere encontrar ese tipo de ideas, va a tener que interpretarlo y va a tener que hurgarlo, no ni siquiera en el segundo estrato, sino en un tercero, en un cuarto. ¿Y qué pasa? Que le dirán, si quiere hacer un trabajo académico, le dirán a los otros académicos, bueno, eso lo interpreta usted así, pero yo lo interpreto de otra manera, se lo ha inventado usted. Me decía Maraval, dice, así que para que le acusen a usted de haberse lo inventado, invénteselo directamente y hago una novela. Esa es la pequeña argucia que Maraval me recomendó un gran maestro, hay que seguirle y seguir sus orientaciones y sus pasos, y la verdad es que lo he hecho, pero como era una obra de madurez, pues me he tomado todo el tiempo. Eso le iba a decir, porque ha esperado 47 años para escribir esa primera novela. Bueno, la realidad es que, bueno, uno ha tenido otras actividades profesionales, y ha estado, pues claro, mientras estuve como secretario de Empleo y secretario de Industria y todo ese tipo de cosas, son 24 horas sobre 24 horas, se es. Y luego también, he tenido mi profesión, he sido siempre, he estado vinculado, salvo el tiempo con responsabilidades públicas, siempre he estado vinculado a la universidad, primero como profesor ayudante, después como encargado, y en toda esta última etapa, hasta el año pasado que lo dejé, como profesor asociado. Y por lo tanto eso, y estar al mismo tiempo haciendo documentos de trabajo para el Ministerio de Economía, sobre políticas económicas, etc., pues eso tiene mucho tiempo. Pero todo el tiempo del que yo he dispuesto lo he dedicado a esto. ¿Por qué ahora? Pues porque se da muchas circunstancias. La primera es el centenario, evidentemente, mucho más, uno no va a elegir... ¿Pensó en esa efemérida en el escudo del libro o se dio la circunstancia? En realidad he pensado muchas cosas, porque, por ejemplo, he pensado en primer lugar, he tratado de, trataba primero de localizar por dónde empezar, si por el principio o por el final o in media res, que se dice a veces en literatura. Hubo un tiempo en que estaba muy centrado en empezar por la parte final, la parte ya de la creación literaria, etc. Y ahí hay una buena afinidad entre Cervantes y Góngora, y se presentaba justamente el centenario de las dos grandes obras de Góngora, Soledades y el Policemo, en los años 2009-2011, y pensé incluso empezar por ahí con esa relación Cervantes-Góngora contra Lope y Quevedo, un poco dañada en la cabeza, el combate de las letras. Además estuve trabajando mucho con el tema de Góngora para asimilar cosas con Cervantes, e incluso pensé en hacer un libreto, y se lo dije a una música, a una pianista, a Rosa Torres Pardo, que podíamos hacer algo, yo hacía el libreto, ya podía ponerle música, hacer una suite o algo, pero no tenía tiempo, y entonces perdí un poco de interés, me centro y ya me pongo a escribir, pero me pongo a escribir por la parte inicial. ¿Por qué en este tiempo? Bueno, pues porque también ha eclosionado toda, digamos en los años 70, todavía había un gran lastre historiográfico, y quedaba mucho oposo de aquella forma de entender nuestra historia, de los tiempos por el imperio hacia Dios, no es que no hubiera buena historia, pero había muchas cosas que realmente, muchas interpretaciones, muchos documentos incluso que andaban por ahí perdidos y que no se publicaban, no eran canalizados, y todo eso ha avanzado mucho durante este tiempo, y claro, un novelista no puede dedicarse a presentar, a descubrir documentos, documentos o hacer enfoques, esos tienen que estar escritos y apoyarte en ellos, de manera que la idea de madurez no era solo quizá, Maraván las pensaba, Maraván el padre la pensaba no solo tanto por la madurez de uno, sino porque madurase también un poco el análisis de nuestra historiografía, y pasase un poco el tiempo ese casposo en el que había que elogiar todo lo del imperio y lo del tiempo aquel, y Felipe II era el gran monarca católico que había puesto a España en la cumbre, en cambio luego sus sucesores lo habían echado a perder, no, se echa a perder justamente con lo que hace Felipe II, que entra en una aventura loca, que criticó precisamente Cervantes, porque esa locura del Quijote es la locura que ha significado España, el Quijote sale por la mancha a desfacer en tuertos, y este había lanzado a España a través del camino español a machacar a los de Flandes, a los flamencos y a los otros, bueno, eso en aquel tiempo era demasiado sacrílego, por eso en el prefacio yo imputo a que, imputo esa pretensión de Cervantes de esconder, de mandar a Orán y que se empapele allí, de Cervantes o de sus sucesores, a la idea de que el tiempo no estaba maduro para tener una visión tan fresca y también tan crítica y tan original. Dice, bueno, pues una de las hipótesis que hay, que el lector puede elegir, es que el propio Cervantes dijo, bueno, ciérrenlo ahí, y ya algún día, cuando la suerte diga y tal, a ver si se encuentra, y entonces el tiempo está maduro para ver las cosas de una manera un poco distinta como las ven ahora, porque ahora esto todo es tan enormemente cetrino, que casi casi es mejor dejarlo. Y hacer, en cambio, el otro tipo de imagen, que es la imagen, pues eso, de un loco que se pone con un gordito borrachuzo y de escudero, se pone a desfacer en tuertos, pues cosas de locos. Bueno, Cervantes con B, que no es ningún error ortográfico. No, mucha gente piensa que es un error ortográfico, incluso en la página web de la editorial, cuando salió esto... Lo han tenido que corregir. Dice, oiga, pónganlo bien, que esto es con un... Y efectivamente la academia dice que hay que ponerlo con V. Lo que sucede es que esto está extraído justamente de la firma de Cervantes, porque Cervantes firmaba así. Luego la academia dijo que se pusiera con V y se pone con V. Pero como resulta que esto es, teóricamente, una autobiografía de Cervantes, dictada o escrita por él mismo, yo en realidad había puesto Cervantes en caja con letras normal y en caja normal en mayúsculas, y debajo había puesto la firma Miguel de Cervantes, su firma autógrafa, en la que aparece un Cervantes con B, y entonces los maquetadores, que son estupendos, dijeron, no, mira, quitamos el Cervantes de aquí, que estaba en mayúsculas, extraemos el Cervantes de la firma, lo redibujamos un poco acá y le damos volumen y demás, y entonces es como si él firmase, nos estuviera firmando su autobiografía, ¡ah, estupendo! Y entonces a partir de ahí ya construyeron esa portada, que a mí me encanta porque es un objeto como casi que escultórico. Bueno, la estábamos viendo en pantalla además, Álvaro, si la tuviese que calificar, ¿la calificaría dentro del tipo de novela histórica? Sí, es novela histórica, es muy histórica además, porque aunque de Cervantes sabemos poco, su vida, sobre todo en estos años, y por lo tanto casi todo es recreado, aunque se respeta todo lo que sabemos, todo lo que sabemos fehacientemente, porque también se han hecho muchas hipótesis, se han dado como, se ha dado por supuesto que eso que alguien dijo en el siglo XIX y tal, pues no, no había ninguna documentación, es una hipótesis que alguien dijo y que la tradición lo ha ido recogiendo, pero que en consecuencia yo eso me reservo, yo he utilizado los estudios más solventes de que disponemos, el de Canavallo y el de Cervantes, la figura en el tapí, para documentar exactamente qué es lo que, y eso lo respeto, y lo otro que está sometido a discusión, bueno, pues eso es susceptible de ser reinterpretado de otra manera. En cambio, el contexto, la corte de Madrid, lo que sucede en torno a Éboli, que además es el tiempo en que surge la gran oposición a los austrias, y entre otras cosas surge, digamos, la pugna entre los ebolistas y los albistas, los albistas que son pues los duros, los halcones, los que quieren pues eso, avanzar los grandes tercios y andar imponiendo la voluntad del monarca español en media Europa, y los albistas que no, que son gente, les dirían palomas en términos bélicos, pero son gente mucho más racional, mucho más tolerante, algo que los franceses tendrían que seguir unos años más tarde, después de la catástrofe de la noche de San Bartolomé, iban a estar masacrando Hugonotes cada cinco años, y por lo tanto pues tienen que llegar a un tipo de status quo, como habían hecho también el Imperio Alemán, lo había hecho el propio padre de Felipe II, el emperador, aunque fue su hermano, fue Fernando, quien firmó finalmente el compromiso de Augsburgo, y habían llegado a un tenconten, a una tolerancia, a una cierta, no, por supuesto, pues a una plena libertad de cultos, pero sí a una tolerancia, y por supuesto a no aplicar la barbarie de la Inquisición y de los quemaderos, que es como inicia Felipe II, su Reinao, en ese giro brutal de oscurantismo que tanto daño ha hecho. Y bueno, en ese contexto, todo eso que es el contexto en el que vive, todo eso trato de respetarlo, por eso lo llamo novela histórica, pero con ficción minimalista, muy medida, solo en aquello que no tenemos documentado, pues se crea, se apela a la ficción, aunque también es verdad que algunas de las cosas que han estado documentadas y que se han dado por supuestas y por sabidas, pues todo eso se está poniendo en cuestión con las nuevas investigaciones, y eso es un poco, cuando me preguntabas antes, la investigación, pues sí, hay que estar al día con los últimos materiales. Fíjate que en el transcurso de la escritura... ¿Que cuánto tiempo le ha llevado, Álvaro? Escribirlo, escribirlo materialmente, esto, casi cinco años, siempre, no todo el tiempo. Sí, no a tiempo completo. Sí, no, pues todas mis vacaciones, todos mis fines de semana, y muchas veces, a la vuelta del trabajo, con el talla con el ordenador, o buscando algún material, o como digo, utilizando mis vacaciones para localizar exteriores, para ver por dónde hay, y cosas muy divertidas, como por ejemplo el sitio, la sala capitular de la capilla del obispo, que pude visitarla en una pequeña cosa, un poco rocambolesca, que he mencionado en varias ocasiones, porque como está cedido en este momento a unas monjas de cláusula, pues ha habido que tener sus más y sus menos para lograr acceder y fotografiar esa sala capitular. Menos mal que como está utilizada, como se habla de los trastos, no está en la cláusula y me dejaron. Pero hasta que logré hablar con la superiora de la fraternidad, las hermanitas del Cordero, se llaman, es un encanto, dicho sea el paso, y la superiora se lo agradezco, se lo he agradecido muchas veces en público, y ahora otra vez, porque realmente me trató con muchísima atención. Hasta localizar exteriores, quiero decir. Pero en el transcurso, por ejemplo, de la escritura, pues se produjo un cataclismo tal que al mejor conocedor vivo de la figura de Felipe II, al historiador Geoffrey Parker, aparecieron 40 cajas de documentos de un historiador clásico, Altamira, que estaban ahí depositadas en los sótanos de la Hispanic Society en Nueva York, y en un primer expurgo, ya veremos lo que sale de ahí, son 40 cajas, pero en un primer expurgo sale un billete autógrafo y firmado por el duco de Alba exigiendo a Felipe II que mande a asesinar a Juan de Austria, a su hermano, medio hermano, porque anda sublevado y viene a apoderarse de la corona y ya mandaba a Escobedo. Todo esto hasta ahora se había considerado como las intrigas de Antonio Pérez, el intrigante Antonio Pérez, mentiroso y tal. Claro, cuando Geoffrey Parker se encuentra con la firma del duque de Alba, autógrafa y además conocida perfectamente y perfectamente contrastada, diciendo esto, que teóricamente eran las mentiras que decía Antonio Pérez, dice, ahí va. Entonces empieza a reconsiderarse y es que a lo mejor muchas de las cosas que se dice que eran las mentiras de Antonio Pérez eran las verdades de Antonio Pérez. Lo que sucede es que de Felipe II que se ha dicho que es que lo conservaba todos los papeles y tal. No, conservaba todos los que le interesaban. Pero si conservaba uno, quemaba 100, todo lo que no le interesaba. En consecuencia, es muy difícil probar ese tipo de cosas que no le convenían a Felipe II, es muy difícil probarla. Bueno, por circunstancias extrañas han aparecido. El tema de la muerte de don Carlos, de la prisión y desde mi punto de vista la ejecución de don Carlos y su juicio, bueno, todo eso ha quedado, no, no ha estado documentado porque todo eso se quemó. Pero ahora tenemos algún tipo de material que ya empieza a circular y que un novelista puede citar. Hasta ahora tenías que inventarlo y ese tipo de ficción, yo me he resistido mucho a hacer ese tipo de ficción de recrear un mundo contra toda la evidencia. Ahora ya no es contra toda la evidencia, ahora ya hay evidencias que permiten elegir entre una cosa y otra. Por eso, el tiempo, cuando Marabel decía madurez, no era solo madurez de uno, madurez también del conocimiento historiográfico de lo que ocurría. Bueno, toda la entrevista hemos nombrado a Cervantes, al príncipe de Éboli también le ha nombrado Álvaro en alguna ocasión, pero en la historia también se habla de una mujer que dicen fue muy enigmática en la historia de España que fue la princesa de Éboli, precisamente, Ana de Mendoza. Bueno, ese es otro contencioso que tengo con varios historiadores, no con muchos, con otros, no, ni muchísimo menos. Los mejores han hecho una auténtica vindicación, Muro, que lo hizo en el XIX y ahora pues Reed y Trevor han hecho en la cautiva del rey y han hecho la publicación además del corpus documental de sus cartas y sus testamentos y demás, pues han hecho una enorme contribución. Pero con la princesa de Éboli, pues como se hizo con muchas princesas del Renacimiento en esta última parte cuando ya se llega al barroco, el absolutismo intenta meter otra vez a las mujeres en casa, amparados en un papa, Pío V, que se desternillaba de la risa cuando le hablaban del refrán ese español o de ese especie de dicho de la mujer casada en casa y la pata quebrada. Era un antifeminista, un misógino, verdaderamente furibundo. Y esto es la etapa que también sucede en Francia, sucede con la hermana de la reina Isabel, con Margarita de Valois, a la que se llamó la reina Margot, que ha pasado, digamos, en ese intento de acabar con el honor de las mujeres que tenían una personalidad, ha pasado a la historia hasta que ahora se empieza a recomponer todo eso como la mayor prostituta de la historia de Francia, como la Borgia, como muchas otras y también como la princesa a la cual la camarilla más en torno al rey la despoja por completo de su honor en el tiempo en que al rey le conviene porque la ha encarcelado, la tiene encarcelada prácticamente dejándola morir en la cárcel y hay que interpretar por qué. Ellos están diciendo no, no, es porque tenía moríos con Antonio Pérez. Eso en todo caso le importaría al rey, que los tuviera o no los tuviera, que los tenía. No, esa es la forma como le decía el marqués de los Vélez a Antonio Pérez justo antes de que los mataran a los dos, los mataran, mataran a Vélez y el rey quisiera matar a Pérez y él huyera y como le decía dice antes de quitaros la vida os quitarán el honor y una vez hecho eso, eso es lo que intentan hacer con la princesa de Éboli yo creo que es perfectamente explicable porque el absolutismo no quiere tolerar la oposición y ella a la muerte de su marido cinco años más tarde de que se marche Cervantes a Italia ha asumido realmente el liderazgo del partido de los Éboli del ébolismo y está encabezando la oposición a Felipe II oposición en la que también está su medio hermano Juan de Austria que le cuesta la vida a él le cuesta la vida y a ella pues le cuesta la cárcel a cadena perpetua prácticamente que es la condena sin ningún tipo de juicio que le hace de Felipe II se ha dicho absolutista yo más que absolutista le llamaría totalitario absolutistas por ejemplo van a ser los reyes franceses después de esta época y durante todo el siglo XVII y más adelante pero estos no intentan gobernar las conciencias de sus súbditos desde el momento en que bueno sí por supuesto lo de San Martolomé pero una vez que se establece un poco la tolerancia bueno cada uno que piense lo que sea con tal de que sea respetuoso y sea un súbdito que haga lo que tiene que hacer y que cumpla el caso de Felipe no el caso de Felipe II impone que se hagan las cosas y que además se hagan de corazón y que se crea firmemente casi casi en los pequeños recovecos que a él le pasan por la cabeza porque él dice que lo hace por el catolicismo el dogma del catolicismo no, no muchos casos están en contra del papa de manera que es lo que se llama porque realmente la inquisición en esta época es un instrumento del poder totalitario lo dirige el gran inquisidor ya en todas estas épocas es el mismo presidente del consejo regal que sigue las instrucciones que le da el rey y que hace que a la gente se le haga confesar lo que se desea que se confiese porque con ese tipo de tormento cualquiera lo hace y a continuación pues se le condena de manera que es totalitarismo más que absolutismo y contra esto está la ébola y cuando muere su marido además asume casi una función de coordinación los Mendoza que están en general en esa órdena y tal y esto Felipe no lo tolera y entonces destruye su honor el secretario Zayas y otros muchos empiezan a difundir un tipo de cosas de las que nunca se había hablado y que es absolutamente vergonzoso y vergonzoso que algún historiador haya seguido sin que haya el menor indicio haya seguido este tipo de bueno pues de inmundicia de rumor y de maledicencia y bueno pues digamos ese contacto directo de ser la madre de su pupila y de ser también su secretario de cartas pues permite reivindicar un poco su figura a través de Cervantes bueno nos estamos quedando sin tiempo Álvaro para quienes quieran saber más aparte de leer esta historia de Cervantes se pueden acercar esta tarde a las 7 y media al Ateneo donde va a tener lugar la presentación de este libro ¿cómo están siendo esos encuentros con los lectores Álvaro? bueno pues la verdad es que son estupendos yo no había tenido esta experiencia porque en realidad en todo lo que había escrito ensayo académico histórico sociológico económico pues no tiene mucho público y como mucho es un público de congresos público de conferencias pero de conferencias pues entre profesionales y entre colegas y esto en cambio pues es todo lo contrario porque claro esto tiene un interés mucho más amplio y bueno pues además me encuentro no solo con el público que asiste que grandes comparecencias ha habido sobre todo la del espacio Berterman en Madrid el día 12 que un público abigarradísimo amistosísimo y que además nos divertimos mucho y muy poco más el que va a haber ahora y algún otro porque en otoño habrá algún otro que está programado en cambio lo que me ha permitido es conocer a un mundo del periodismo que es el periodismo cultural o a veces el misceláneo pero porque este programa por ejemplo no es estrictamente cultural sino que toca distintos temas los viernes sí que somos muy culturales pero no es estrictamente cultural por eso pero de este tipo de periodismo o del periodismo especializado cultural etcétera cosa con el que yo apenas había tenido contacto en cambio había tenido mucho más contacto con el periodismo económico especializado económico sociológico y alguno también pues eso el seguidor historiador pero no de cultura de lo que es la literatura y bueno pues no solo con el público en general sino también con este segmento del público profesional que me parece muy muy estimulante a mí me encanta y además todas las entrevistas son muy gratas yo estaba acostumbrado sobre todo durante el tiempo de mi competencia pública y de mis responsabilidades públicas a un tipo de periodismo muy agresivo porque además claro me tocó todo el tiempo de todas las reconversiones primero como secretario de empleo y luego como secretario de Estado de Industria y aquello bueno los periodistas iban iban aquí te pillo aquí te mato y en cambio en este otro mundo al contrario es un tipo de periodismo muchísimo más amable y yo me encuentro absolutamente relajado bueno pues seguro que esta tarde el encuentro con los lectores cantabroses así de amable y relajado también Álvaro muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo con Álvaro Espina despedimos el programa de este viernes les esperamos aquí el lunes a partir de las 12 y media que tengan muy buen fin de semana